Hola, soy Mariano Canteros, asesor técnico de Puratos Argentina. Hoy te propongo hacer este corazón de chocolate para mamá en su día. Para hacerlo vamos a mezclar tegral satin cream cake chocolate, aceite, agua y huevos a velocidad media durante 2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Colocamos en una placa y alisamos con la ayuda de una espátula. Horneamos a 180 grados centígrados durante 15 minutos. Para formar la coquilla fundimos Karatko Barlux Leche a 42 grados centígrados. Volcamos en un molde de corazón. Cubrimos toda la superficie interna y retiramos el excedente. Dejamos enfriar hasta que opaque. Rellenamos con una capa de dulce de leche repostero y otra de Karatko Barlux Avellanas. Finalizamos con bizcocho de chocolate. Llevamos a frío unos minutos y desmoldamos. Decoramos con unas líneas de Karatko Barlux semi amargo, trocitos de bizcocho y avellanas.